¿Qué creen que es lo más importante? ¿Ser o parecer? Por supuesto que ser, parecer, una persona buena, bondadosa, caritativa, un ser de luz ante los demás, ante la opinión pública, pero todo un demonio en casa, con la gente que te conoce, con la gente con quien trabajas, es sencillamente insostenible. Las personas no son imbéciles para creer y aguantar tanto, no son imbéciles. El tiempo, nuestro principal rector, es nuestro juez, es quien pone todas las cosas en su lugar. Solo hay que esperar, decía Winston Churchill, solo hay que esperar. La clave, uno se define, uno se desarrolla, uno se perfecciona y luego cacarea. Sí, hay que cacarear, porque si uno no lo hace, nadie lo hace de acuerdo. Bendiciones.